Leo Messi que recibía antes del partido de Patrick Kloiber el premio al mejor jugador del mes. Primera ocasión del partido la tiene Jordi Alba muy clara estrella el balón en el palo. Seguía el Atlético de Madrid también a la carga en la primera parte mientras estuvo con 11. Le plantó cara al Barça al disparo de Grietman era detenido por Ter Stegen aquí clarísima de Coutinho. Para donde Oblak ha hecho un partidazo el portero esloveno. Acción clave del partido a los 27 minutos por protestar. Costa es expulsado por Gil Manzano en la segunda parte. Suárez se encuentra con Jan Oblak. Grietman lo intentaba con este lanzamiento de falta detenía Ter Stegen. Otro para donde Oblak a tiro de Messi después también a remate de Malcom. Las ocasiones del Barça hasta que aquí Suárez consigue ver la red tras ajustar la pegadísima al palo. Faltaban ya solo 5 minutos y el Barça iba a aprovechar ya los riesgos del Atlético de Madrid para hacer el segundo con esta definición final de Leo Messi. El tanto que acababa por decidir el partido para el Barça y probablemente el título de Liga Barça 2 Atlético de Madrid 0. Gracias por ver el video.